A continuación, por el canal TV Agro. Muy buenas tardes, están viendo TV GAN, tu vitrina ganadera en esta última emisión de esta semana. Hoy es viernes 18 de febrero de 2022, mi nombre es José Ignacio Cardona con la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel y la realización por esta semana de don Luis Carlos González y doña Valentina, la señorita Valentina y Guita que están pendientes acá en la transmisión, en toda la parte técnica, todo el soporte técnico de esta transmisión en directo. Recuerden, a través de las diferentes redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como TV GAN Colombia, nos pueden encontrar para buscar información correspondiente a los lotes que tenemos vinculados o tenemos en oferta para todos ustedes en nuestra plataforma o también para buscar información acerca de toda nuestra plataforma comercial. Recuerden, a través de www.tvgán.com.co, nuestro sitio web, nuestra página web, también una página que está permanentemente actualizada en nuestro correo electrónico, info.tvgán.com.co, nuestro correo electrónico. Les comento que con motivo de la primera subasta virtual TV GAN el próximo jueves 24 a las 11 y 30 de la mañana en directo, le están llegando a todos ustedes, amigos compradores y vendedores de TV GAN, cerca de mil personas, entre compradores y vendedores, toda la información comercial correspondiente a la subasta, a la página, al sitio web, a través del cual pueden inscribirse como compradores, como vendedores para obtener la paleta y todos los términos y condiciones para su utilización. Los ganados están ya ingresando, entrando, porque es una realidad, así que, atención, la próxima semana, jueves, 11 y 30 de la mañana, todos los pasos de los jueves, vamos a arrancar con una subasta virtual TV GAN cada mes, inicialmente y luego, seguramente, como vayan progresando y madurando los negocios, la haremos quincenalmente. Recuerden que estamos en TV GAN tu vitrina ganadera. Vamos con información comercial a continuación. Levamisol MK es la alternativa ideal para rotación en el control efectivo de parásitos internos. Gracias a su mínimo tiempo de retiro, mayor calidad y acción superior sin resistencia. Pruébelo si SMK es totalmente confiable. MK, salud animal. Fortalece tu experiencia en el sector ganadero y protege al medio ambiente estudiando técnico profesional y tecnología en producción de ganadería sostenible virtual. Programas desarrollados en conjunto por Ariandina y FedeGAN. Alcanza tu propósito de ser profesional desde cuando quieras con nuestro campus virtual 24-7. Realiza tus prácticas en más de 90 fincas escuela con equipos de última tecnología. Para más información sobre descuentos y opciones de financiación, comunícate al 315-689-1660. 315-689-1660. Vamos con el primer lote en la tarde de hoy. El lote 0064. Airshire Bandero, 18 meses de edad. Ya sé dónde está. Está en el municipio de Santuario, en la vereda del señor Caído. Un buen macho Airshire. Una raza especializada en la producción de leche, un torete con 18 meses de edad. Estas razas europeas son razas supremamente rápidas, unas razas que se desarrollan rápidamente, unas razas que tienen buen peso en cortas edades. Unos ganados supremamente ligeros, rápidos en cuanto a obtener su capacidad reproductiva. Precoces, 18 meses de edad, 260 kilogramos, 0064 por 2.500.000. Un macho Airshire puro, sin registro, completamente comercial a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Una alternativa para si se requiere un ternero especializado tipo leche para unas vacas cebollinas, unas vacas giras, unas vacas brahman sin problema. Que le metan un poquito de leche para obtener media sangre tipo leche. F1 Airshire con Brahman, ahí está, tal cual. O F1 Airshire con Gir, buenísimo, ahí está. Simplemente se reemplaza el componente Holstein, que es el más utilizado normalmente, y se reemplaza por el componente Airshire, que es una raza de una altísima producción de leche. Y digamos que también queda en media leche por ser ejemplares Bostaurus especializados en ese tipo de producciones. Qué lindo lote, este lote número 2, no lo conocía, lote nuevo para el día ese. Ah, bueno, ayer salió ya nuevo, ¿cierto? Este lote ayer, ayer lo vimos, ayer lo vimos nuevo. Sí, lo que pasa es que no lo recordaba, pero extraordinaria. Muy buen, muy buen lote, es el 92. Gir por Holstein, salió roja, pero es buenísima. 292 kilos, 14 meses de edad extraordinaria en sábana, larga departamento. Esta sí la han criado pues con todas las prebendas. Qué cuñas, qué ubre, qué proyecto de ubre, qué cara tan bonita, qué femenina, qué no, qué horcada, qué delgada, qué buena, qué expresiva. Miren bien los hombros, los homoplatos proyectados hacia adelante. Ella todavía no sabe andar de cabestro, todavía no sabe andar de cabestro, pero es Mancitica, miren qué lujo de ternera de 14 meses de edad. Más tipo leche que esta pues, entonces sí, mándenla a buscar, extraordinaria, muy tipo leche, toro guir puro con registro de su padre, plena sanitario al día, la vaca madre, una vaca de altísima producción, una excelente alternativa. Es una extraordinaria novilla con 292 kilos, supremamente buena, de lujo. Más tipo leche, hay que mandarla a buscar. En cruce guir por Holsten, esta es roja, pero la leche es blanca de la vaca amarilla, de la vaca verde, de la vaca azul. La leche sigue siendo blanca, una extraordinaria novilla en Sabra Larga, departamento del Atlántico. Y acá tenemos un excelente toretto, un macho joven guir puro con registro muy correcto de hechuras. Miren bien la corrección, un ternero que se desplaza de manera eficiente en patas y manos. Miren bien su estructura, la longitud, el desarrollo, un ternero con 22 meses de edad. Desarrollo que diría yo que, digamos que está por encima de lo que uno quiere ver, hablando de ganados, pues, criados y mantenidos en potrero. 0, 0, 63, 7 millones con registro. Con registro de nombre Mano de Dios Libardo, así se llama el torete. Es un hijo del toro Lipemutum, que es un hijo del fardo por línea Sansao. Y la vaca madre del ternero del torete es la Gang Próspera. Esta vaca próspera, una vaca que tiene línea directa de Benfeitor. En impecable estado de presentación, muy manso, supremamente manso, ubicado en el municipio de Santuario, en la vereda Señor Caído. Lindo torete, puro con registro, una muy buena alternativa para todos ustedes en cualquier momento. Vámonos ahora a ver este bonito lote de 8 ejemplares de 180 kilogramos. Son unas hembras tipo leche en Buenavista, en el departamento de Córdoba. Buenavista, departamento de Córdoba, grabadas el 31 de enero. El 31 de enero, 2 millones 300 mil por cada una de ellas. Unas tenderas comerciales completamente en Buenavista, departamento de Córdoba. 0, 0, 71 el número del lote de 10 a 12 meses de año. Atención con esta información. Se acerca, se acerca la época de lluvias. Todo lo Porte Vegana encuentra semillas deseleccionadas con precios de 2021. No espere a que suban los precios para realizar las siembras de su finca. Ahorre con Tevegan tu vitrina ganadera. Atención, semillas con precios del 2021. Aprovechen, atención, estamos en buena época para sembrar. 0, 0, 71, 2 millones 300 mil por este lote número 4. Apenas iniciando nuestro programa del día de hoy. Vamos a continuación con el próximo lote. El lote, seguramente el lote número 5 a continuación. Un excelente atado, el 3 por 1. A 3 por 1, un atado barato. Atado barato, 4 millones 200 mil por el atado. Miren la vaca, la vaca está entregando su leche a una extraordinaria ternera. Miren la ternera. Ternera que tiene 2 meses y medio de edad. 3 meses de edad tiene la ternera. 3 meses y medio tiene la ternera. 3 y medio meses tiene la ternera. Muy buena ternera. Ojo con ella, que es buenísima. Y la vaca está preñada. Tiene 60 días de preñada en todo lo guirolando. Es decir, la vaca está parida de una ternera y preñada, confirmada. Miren la condición de la obra, la condición de pezón, la condición corporal. Una vaca entregada a su cría. Habla muy bien del temperamento lechero, de la vocación, de la vocación materna, de la habilidad materna. Es el término específico y claro, la habilidad materna de la hembra. Muy buena vaca de 40 meses de edad. Este es el primer parto de la vaca. Ya está preñada. En segundos se explota la leche que produce. 4 millones 200 mil. Excelente atado. Vaca parida y preñada. La ternera. Háganme el favor. ¿Cuánto vale esa ternera sola? Amigos, amigas, obsérvenla con detalle. Está en la parte alta del municipio de Envigado, en el sector del Parque Ecológico del Salado. Vámonos a Armenia Mantequilla. Era un ex muy buen ternero guir. Largo y buen ternero. Largo y muy, muy largo y bueno. Muy clasudo. Vistoso en pinta. Bonito ternero de 20 meses. Nuevecito. Ese es el lote número 6. Para el día de hoy, en Armenia Mantequilla, Armenia Occidente de Antioquia, con 245 kilogramos. Toreté guir puro sin registro. Muy bien recomendado por parte del proveedor. Es nieto del famoso toro jaguar por padre y por madre. Es decir, el toro padre y la vaca madre son hijos del jaguar directamente. Y como les decía en estos días que lo presenté, yo allá en Armenia hay una cepa, por llamarlo de alguna manera, de jaguar. Allá hay unos toros supremamente buenos. Allá abajito donde está este toro, el de don Luis, tiene un toro hijo del jaguar extraordinario. Una vaca es buenísima. Muy seguramente este es de esa cría. Atención con eso. Sé exactamente de dónde viene. Mucha calidad y muy bueno. Tres millones me parece barato. Tiene mucha condición. Puro sin registro está en Armenia. Es uno, pero le digo pues, paga la traída, paga la llevada, paga el flete. Porque tiene condiciones, tiene mucho reporte genético. Es doble jaguar. Me consta que es doble jaguar. Es muy buen ternero guir sin registro. Sin registro. Vamos con información. Ah, no, aquí tenemos los atados. Vacas paridas en Armenia. Hombre, tres vacas tipo leche de la siguiente manera. De la siguiente manera. La vaca Jerhol tiene cuatro meses de preñez de toro guir y está parida con un ternero de cinco meses, hijo del mismo toro. La vaca va para quinto parto y ha sido una vaca de 10 litros en su mejor momento. La vaca Ershire por Holstein, la colorada que está atrás, la pintada, la bandera, está parida con un ternero de seis meses de edad, hijo de un toro guir. Es una vaca que va para segundo parto y ha sido de 9 litros. Esta vaca, en particular, tiene un peso malo, para que lo tengan en cuenta. La vaca restante, la vaca restante, una vaca tabaca, es una vaca Jerhol por Brahman con una ternera, parida con ternera de dos meses, hija de toro guir también, una vaca de 12 litros, y junto con la anterior, andan con toro sin confirmar preñezas. Atención, pues, son tres vacas paridas, tres atados, una vaca está parida y preñada y dos de ellas están paridas, pero andan con toro, no han sido confirmadas. Hay una terresteta, es la información de las vacas atados a 3.800.000 pesos. La mula pinta, buena, linda mula pinta, linda y buena mula pinta. Edgar, ¿cómo vas con la mula? Ahora esta, ahora la otra. Edgar, coméntame, a ver, ¿qué te gustó? Yo vi que te gustó, ¿te gustó la algarroba, o te gustó la pinta? Contame, qué buena mula esta pinta mediana, talla media, 1.38, linda mula, bonita, seria, con ajacola quieta, larga, lindo color, linda condición, de brío, de boca, de rienda. Estas mulares de aquí en Marinilla son mulares que están un poco quietos, es decir, son mulares que se mantienen un poco inactivos en cuanto al tema del entrenamiento permanente de los equinos, que debe ser todos los días. Los equinos de silla son atletas que diario deben tener ejercicio y diario deben tener un hábito de entrenamiento permanente. Estas mulas están un poco quietas en cuanto a su rutina de entrenamiento, sin embargo, quietas y todo. Miren qué buena condición muestra. Háganme caso, háganme caso, son buenas mulas, esta es una mula deliciosa para andar en ella, mansita, la más bonita, la más expresiva, una mula sana, garantizada, sin promedio. la mansita, es una mula buena, de talla media, 1,38, pues ni tan media, 1,38, 1,38, buena mula, pinta linda, mula de silla, ubicada en Marinilla, muy buena mula de silla. Tenemos la compañera y el compañero, unos mulares de primera condición, ahí mismo en Marinilla donde nuestro amigo Oliver. Vamos con información, Pesamos de Colombia, le ofrece Básculas y Brietas Ganaderos, marca Pesamos, diseñados y fabricados con altos estándares de calidad, 3 años de garantía, control de peso confiable, agilidad y rapidez al pesar. Llama y pregunta por nuestras ofertas, Básculas Ganaderos, Pesamos, una marca con muchas razones de peso, Pesamos de Colombia. Muy bien, vamos al primer corte de comerciales y volvemos con TV GAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. El mundo se detuvo, muchos negocios cerraron, pero las puertas del campo y del banco agrario siempre estuvieron abiertas, porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 2.7 billones de pesos a pequeños y medianos productores, impulsando empresas y emprendedores. Y cambiamos, avanzando en servicio y tecnología. El campo nunca cerrará sus puertas, porque el Banco Agrario le cumple Colombia. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Nosotros nos concentramos tres veces por la salud de su ganado con Foxton 3 antiparasitario. Tres veces más concentración y efectividad con doramectina al 3.5. Tres prolongados efectos contra noches, garrapatas y parásitos internos y menor estrés. Foxton 3 menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos. No da leche ni para el desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos, que volvió el Amil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agroveterinaria de confianza. Convierta su producción en una reproducción con Calfosfit S.E., el sistema de reproducción líder en Colombia con fósforo, yodo, zinc y selenio que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos. Calfosfit S.E., fortaleza reproductiva. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.teveganenvivo.com. Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. ¡Y listo! Ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TVGAN. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Agro te acerca al campo. Estamos en TVGAN, tu vitrina ganadera. El día de hoy es viernes 18 de febrero ya terminando esta semana. Segundo día de la versión 38, 38ª Feria Nacional Equina en Barranquilla. Ya está nuestro compañero Juan Alejandro Cuartas. ¡Uy, qué lujo, qué lujo de novilla lote 9! Extraordinaria, buenísima compañera de la roja que vivimos ahora. Muy buena, 18 meses de edad. Lote número 9. Lote número 9, aquí la tenemos Guirolando. Está en Sábana Larga Departamento del Atlántico. Un extraordinario ejemplar. Tiene exactamente 384 kilos. Está buena donde la paren, la 204-80. Es un embrión F1 Gilport Holstein con número de registro 204-80. Su padre es el Montros. Recuerden que en estos días les mostré un toro hijo del Montros también. Aquí tenemos una hija del Montros y su madre la Gualandai Areta. Un embrión Guir Línea Sansao en excelente estado corporal ciclando normalmente. Excelente ejemplar. El precio que sugiere nuestro proveedor en Sábana Larga Departamento del Atlántico por esta Buenovilla Plus, eso sí es de primera condición, 10 millones de pesos, 10 millones en Sábana Larga Departamento del Atlántico. Extraordinario Lote, una muy buena hembra agradeciendo a nuestro proveedor en Sábana Larga y a nuestro técnico de campo, nuestro amigo José Pedreáñez allá que está patrullando todo ese norte, esa región de la sabana y la región costera de la región Caribe colombiana. Lote número 10 son exactamente cuatro terneras, 228 kilos, 228 kilos para este muy bonito lote de terneras, mírenlas bien, un excelente lote, un excelente lote de novillas, son exactamente de 11 meses de edad, 11 meses de edad, 006, el número interno del lote, 2 millones 300 mil, 2 millones 300, hay una tabaca, una negra, hay una bragada, la otra es pintaracha, jaspeada, muy bonitas hembras comerciales, poquito en tres cuartos de guir, 0069, es el lote número 10 para el día de hoy en Sábana Larga en el departamento del Atlántico, bonito lote, salud especial a nuestros clientes en Sábana Larga y en el resto de la región Caribe de Colombia, excelente lote, recuerden el 328-51-2176 para información acerca de los ganados que le interesen, amigos, en cualquier parte del país, lote 10 en TVGAN, tu vitrina ganadera, vamos a continuación, próximo lote, un lote que está ubicado exactamente en, este lote está ubicado en Santuario, en la vereda Señor Caído, vereda Señor Caído, está este hermoso lote compuesto por dos machos, hombre, ¿qué cruce tienen los machos? son guir por Holsten, guir por Holsten, que es que me gusta uno, que me gusta el otro, no hay problema, se lleva uno, se lleva el otro, se lleva los dos, buenos terneros de 2.200.000, 240 kilogramos, unos buenos machos de 15 meses de edad, 15 meses de edad, buen ganado ubicado en el municipio de Santuario, se acerca la época de lluvia, solo por Tevegan encuentra semillas seleccionadas con precios de 2021, no espere a que suban los precios para realizar las siembras de su finca, ahorre con Tevegan tu vitrina ganadera, ahorre con Tevegan tu vitrina ganadera las semillas, ahora que estamos en el momento de la siembra, ténganlo en cuenta con precios del 2021, con precios del 2021, el pintaracho del negro, el negro con lucerito muy bueno, es expresivo los terneros en media sangre de F1, o en F1, o sea, en media sangre de Girport Holstein, un excelente toro, muy buen toro, este serio, bonito, nuevo, largo, 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 mucha longitud, mucha condición, mucha calidad, muy buen tipo, además registrado, 7 millones 800 mil, quien requiera un toro joven, por ejemplo, aquí tiene, apenas con 30 meses de edad, aquí lo tiene en Santuario, en la vereda el señor Caído, con 30 meses de edad, con el hierro 48, raya 9, este macho de Santuario, tiene 400 kilos encima, es un muy buen macho, largo, es muy largo, es un toro que uno lo ve de pronto un poquito entallado, pero miren bien, que tiene una buena condición de cobertura muscular, es muy largo, un macho bueno, hombre, se llama, este toro se llama, ya vamos a abrir, aquí está, aquí está, se llama el HSC Japón, es un hijo del reconocido Dom de Silvania, el Dom es un hijo del Meteoro de Brasilia, y la vaca madre, es la Clara Tailandia, que tiene su genealogía del toro Everest, a la vaca profana y al toro modelo de Brasilia, extraordinaria alternativa, un toro macho, un toro joven, reproductor joven, para que lo guarde como reproductor, el 0066, de muy buena calidad, de muy buena condición, vamos a ver el próximo lote a continuación, entonces, extraordinario lotes, los lotes, que están ubicados, en Montería, dos lotes de novillas y holandas, extraordinarias, la palabra que cabe acá es, lotazo, la palabra que cabe acá es, buenísimas, la palabra que cabe acá es, 1A, excelente alternativa, para que usted haga lo que quiera con este ganado, que está todo preñado, de 28 a 32 meses de edad, de 28 a 32 meses de edad, novillas, guirolandas, preñadas, novillas, guirolandas, preñadas, extras, 15 novillas, en media sangre, aquí por Holsten, producto de la inseminación artificial, destacadas en estilo, en el tipo de las novillas, el tipo lechero, la vocación, su tipo racial, largas, ondas, en perfecto estado, en todo concepto, supremamente buenas, todas preñadas, entre 6 y 7 meses, atención que ese datico es muy importante, último tercio, la preñez, entre 6 y 7 meses, a 6 millones 300 mil, hemos ganado ya con peso, cuajadas, buenas, de 480 kilos, novillotas, para que hablemos clarito, a 6 millones 300 mil, por Dios santo, en qué mundo estamos, extraordinarios, lote en Montería, en Montería, en la misma finca en Montería, esta es la oferta, un excelente macho, que ir por Holsten, media sangre, también es plus, como la novilla que vemos ahora, de 10 millones, este terreno por 7,500, este toro, de 40 meses de edad, es extraordinario este macho, me gusta bastante, un macho que tiene mucha calidad, de él, ¿qué nos dicen? hombre, es un hijo del Montrose, del Bacon Hill Montrose, así se llama el toro, el Bacon Hill Montrose, un toro Holsten, pura leche, pura leche, y la línea materna, es Teatro de Silvania, o sea, la vaca madre, es hija del Teatro de Silvania, acá tenemos, la madre, este toro, una vaca, que tiene unos, con récords, en control lechero, adaptado completamente, al trópico, información que nos envía, directamente, nuestro proveedor, un hermoso, macho, guir por Holsten, en media sangre, de 40 meses, este es bueno, donde lo paran, este es buen toro, donde lo pongan, este luce, este mejora, este es bueno, 7 millones 500, lote 14, para el día de hoy, un excelente ejemplar reproductor, del cruce de guir por Holsten, este cruce que es tan común, que gusta tanto aquí en Colombia, y que definitivamente, los reyes del guirolando, en el mundo, son los brasileños, esos de ese tamaño, el guirolando brasileño, esto ya está demostrado, miren por ejemplo, acá un macho, guir por Holsten, hablando de guir por, aquí tenemos un macho, mírenlo bien, lote número 16, este es lote número 16, 15, perfecto, 15, el 0091, acá tenemos otro macho, 18 meses de edad, 389 kilos, muy expresivo, muy correcto, muy tipo leche, miren bien la composición, y el tipo de ejemplar, que tenemos en este momento, en pantalla, vamos a ver, lo que envía, nuestro productor, del torete, un embrión, guir por Holsten, es el 600, raya 80, su padre es el monstruo, su hermano por padre, el que vimos anteriormente, y la madre, es la gualandai, gengiscan, una hija del gran toro, gengiscan, nada más y nada menos, excelente estado corporal, sí, un toro, está en perfecta condición, el precio que sugiere, nuestro probador por el toro, 8 millones de pesos, 8 millones por un torete, de 18 meses de edad, 389 kilogramos, que buen ganado, y que buena oferta, esto que viene de sabana larga, esta una oferta, una novilla, guirolanda roja, una guirolanda negra, un buen toro, excelente, muchísimas gracias, un saludo muy especial, acá tenemos ganados comerciales, en Guir por Holsten, ganados comerciales, completamente, lote número 16, lote número 16 a continuación, 0068 el número interno del lote, muy bonito el lote este, de 30 meses, de edad 30 meses, 30 meses, sabana larga, departamento del Atlántico, tres novillas, guirolanda roja, por Holsten comerciales, hay dos preñadas, por monto natural, de toro, guiro puro con registro, con gestaciones entre 4 y 6 meses, y una de ellas está vacía, sin problema de ellas, 3 millones 600 mil, por cada uno de estos ejemplares, 3 millones 600 mil, por cada uno de estos ejemplares, los ganados de buena presentación, de buena procedencia, ganados completamente garantizados, sin inconveniente alguno, dos preñadas, una vacía, dos preñadas, y una vacía, es la información que tenemos, de este bonito el lote, número 16, ejemplares hembras, con 30 meses de edad, 30 meses de edad, ahí están, abajo de la línea verde, los diferentes números telefónicos, el número del whatsapp interactivo, el contact center en la ciudad de Bogotá, permanentemente disponibles, para todos ustedes, cuando así lo requieran, próximo lote a continuación, vamos con información, cuando su ganado lo necesita, cuando su ganado lo necesita, se nota, porque usted cuida de él, con lo mejor, FINDOL MK, el bienestar superior, para el fin del dolor, la fiebre e inflamación, de esos animales, que restaura su salud, y productividad, con ese alivio terminante, y totalmente confiable, para que su tiempo de vida, sea más sano, todo gracias a usted, MK, salud animal, vamos al corte comercial, y ya volvemos, TV Agro, te acerca al campo, señor, el ganado sigue, desganado, el jurú de la ganadería, te entiendo, esto es un milagro, no, es la sabiduría, de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita, y aplica en el animal, encuéntralo, en tu agro veterinaria, de confianza, para la identificación, y control de su ganado, TV Agro le trae, las orejeras, All Flex, son de gran utilidad, para el control de inventario, disminuye el fraude, por cambio de animales, mejora la rentabilidad, de su finca, y además sirve, para identificar animales, que presenten calores, preñeces, que estén enfermos, y como registro de vida, comuniques a los números, que aparecen en pantalla, y adquiera este importante producto, para llevar los inventarios, de animales, correctamente, las orejeras, All Flex, están fabricadas, en poliuretano, de alta densidad, protegiéndolas, de los rayos ultravioleta, lo que impide, que se cristalicen, o se caigan, recuerde, nuestras orejeras, no se borran, no se caen, y no son reutilizables, adquiera este producto, comunicándose, nuestra línea de WhatsApp, 322, 317, 6931, también, en nuestra página web, www.tevegan.com.co, Tevegan, tu vitrina ganadera, nosotros nos concentramos, tres veces por la salud, de su ganado, con Foxton 3, antiparasitario, tres veces más concentración, y efectividad, con doramectina, al 3.5, tres prolongados efectos, contra noches, garrapatas, y parásitos internos, y menores tres, Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos, en tu báscula, somos fabricantes, de todo tipo de básculas, pretes, corrales, plataformas, calidad y respaldo, en todos nuestros productos, despachos seguros, a todo el país, en tu báscula, tenemos una razón de peso, para fabricar con calidad, llámanos al 444-2791, La silla gladiadora impermeable, es una silla de trabajo, con tecuela de acero inoxidable, de resistencia, de 800 kilogramos de amarre, posee cuello forrado, en cuero retobo, para un mejor agarre, al momento de enlazar, cuenta con un protector de cuero, para evitar el desgaste de la montura, con la fricción del rejo, tiene asiento elevado, en la parte trasera, con espuma confort plus, para mayor comodidad del montador, la montura, viene con pechera, guardabarros, estribo plástico, cincha de 20 pitas, y argollas gruesas, en acero inoxidable, y grupa, con cuero suave, en la parte de la ravisa, para evitar lesiones, en la cola del caballo, comuníquese a las líneas, que aparecen en pantalla, y lleve su silla de montar, con dos obsequios, puedes escoger, entre un apero de cabeza, alforja, alfombra, o freno, solo por TVGAN, pregunte también, por la silla pantanera, serrana, y sienaguera, es una montura, con cinco años de garantía, diseñada, para trabajo pesado, de baquería, en las fincas ganaderas, adquieras el producto, comunicándose, en nuestra línea de whatsapp, 322-317-6931, también, en nuestra página web, www.tevegan.com.com, TVGAN, tu vitrina ganadera, convierta su producción, en una reproducción, con Calfosfit SE, el sistema de reproducción, líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros, y eficiencia reproductiva, en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos, Calfosfit SE, fortaleza reproductiva, estás viendo, TV Agro, te acerca al campo, estamos en TVGAN, tu vitrina ganadera, vamos, continuamos con lotes, el día de hoy, viernes, ya el último día, de esta semana, por allá está, Juan Alejandro, en Barranquilla, en la versión 38, de la Nacional Equina, a propósito, este muy buen macho de silla, que talla de macho, macho tamañudo, largo y buen macho, un macho brilloso, avispado, ligero, macho que camina, pasitrochado, anda de fino, anda de paso fino, patudo, buen macho, con esa cola quieta, una cola digamos que, estable, muy lindo macho, como les decía, lo de la mola pintadora, lo que les falta es, un poquito de un régimen, más fuerte de ejercicio, más permanencia, en el trabajo diario, en el entrenamiento, en el trabajo, pero que buen macho, mansito, brilloso y bueno, de 72 meses de edad, buen macho, van a dar ahora, al carrerón, un macho muy ligero, muy avispado, que mantiene la compostura, mantiene la tranquilidad, cuando usted lo explota, al carrerón, verdad, que bonita cara, que macho bonito, clasudo, atento, mirando atentamente, todo lo que le está alrededor de él, lindo macho, miren el tamaño del macho, macho largo, muy 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 largo, el jinete es un jinete de 1,90, miren que macho tan ligero, que carrerón tan bonito, un buen macho de silla, para la cabalgata, para el festival, para andar en él, que macho bonito y agradable, muy clasudo, macho, muy buen macho, tres mulares de primera condición, tenemos en este momento acá, en Tevegan, miren esta otra, no lo vayan a confundir, esa es la compañera, la mula, a mí esta mula, me parece buenísima, donde la pare, que mula de andares tan bonitos, que caminar tan bonito, el de esta mula, que mula de caminar fino, que mula ligera, les repito, lo que están es un poco, quietas, estos ejemplares, en cuanto al trabajo, están descansados, pero miren que tronco de mula, que rollo, de mula mula, buchona, hondísima, redonda, que anca carga, que belleza de mula, 1,43 de alzada, que linda mula, la cara, la oreja, el avispamiento, el color, algarrobo, gorda, pelizada, el marinilla, miren que mula como camina de bonito, una mula supramente ágil, que mula de caminar bonito esta, tiene muchísima calidad, unas condiciones de andares extraordinarios, aparte de que una mula preciosa, apenas, mírala caminando, mírala caminando por debajo, que mula buena, mírala por encima caminando de fino, que suavidad, que ejecución, que naturalidad, que lujo de mula de silla, 73 meses de edad, ahí ya las dejo, extraordinaria donde la paren, donde la paren es buena, así de fácil, lote número 19, lote número 19, vámonos a Sabana Larga, departamento del Atlántico, acá tenemos dos, no conocía, vamos a ver este lote de que se trata, este lote de que se trata, son dos hembras comerciales, dos hembras comerciales, tocadas con guir, cruzadas con guir, producto de la monta natural, de troguir puro con registro, plan sanitario al día, para este muy bonito lote, la madre de una vaca muy buena, de la fija, con producción de 20 litros, nos dice nuestro proveedor, estos son lotes que coloca, nuestro compañero, José Hernán Pedreáñez, nuestro técnico de campo, en la costa atlántica, saludo especial para él, el médico veterinario, llámenlo, pregunten por él, él va, mira, graba, les pregunta por el ganado, si requieren palpar, él mismo les palpa, me imagino, pues claro, seguramente él aprovechará sus, pues todas sus habilidades, para que sea una visita, suprudamente buena, ya en la costa atlántica, suprudamente buena, esta semana, en cantidad de dos, 0,094 a 4 millones de pesos, cada una de ellas, 4 millones por cada una de ellas, vámonos a cambiar de sitio, pero diametralmente, vámonos al norte antioqueño, al norte de San Pedro, de los milagros, dos terneros, un ternero, Jersey por Holstein, el rojo, y el otro ternero es Holstein, Holstein rojo, muy buen ternero también, muy buen ternero, dos machos, 0,080, el número de lote, son dos terneros, 1,350,000 por cada uno de ellos, 1,350,000 por cada uno de ellos, buenos terneros, de 7 y de 10 meses, 7 meses es el más pequeño, 10 meses tiene este colorado, grande este rojo, 195 kilogramos, hay uno que está por encima de 200, muy fácil, el otro por debajo de 200, un poquito, entonces entre unas y otras, 195 kilos, 195 kilogramos, es el lote número 20, para el día de hoy, muy bonito el lote de machos, machos especializados, para la producción de leche, dos machos, que seguramente pueden servir como reproductores, buenos terneros, a 1,350,000, a 1,350,000, a 1,350,000, lote 20, en TVGAN, tu vitrina ganadera, tu vitrina ganadera, es el lote número 20, para el día de hoy, esta información, Valentina, es para qué, para el final, o sea, cuando bajamos a ir a comerciales, muchas gracias, muchas gracias, extraordinario lote, aquí tenemos este lote, que nos lo enviaron desde Montería, y nos dice, no hombre, digan con certeza, que es Erchair Porguir, Erchair Porguir, todas coloradas, todas pintarachas, compañeras de las negras, eso por donde le busque a usted, es un lote extraordinario, de novillas tipo leche, estas son buenas, donde las paren, acá tenemos 15, las negras son otras 15, en total tenemos 30, novillas preñadas, de 6 a 7 meses de gestación, en esta condición, estas 15 así coloradas, las otras 15 negras, todas media sangre, esto es pura leche, esto es una calidad excelsa, la presentación, miren por favor, esa toma, la presentación del tipo, aquí no hay negación, aquí no se niegan, no se puede decir nada diferente, a que son extraordinarias, eso no me lo quita, eso me asiste, ¿sabe por qué? porque me asiste la verdad, ¿por qué? porque ellas son buenas, per se, son buenas, ellas son buenas, donde las paren, que no lo diga yo, eso lo dice cualquiera, son excelentes novillas, tipo leche, estas y las compañeras, en el municipio de Montería, en la vía que va a ser tierra, de la vía que va a ser tierra, de la vía que va a ser tierra, vamos a la parte alta, de San Pedro, de San Pedro, ahí por favor, la parte alta de Envigado, esto es el salado, estamos en el salado, este es un lote muy bonito, mixto, es un lote mixto, de machos y hembras, un lote mixto, de machos y hembras, son exactamente, cuatro terneras, cuatro terneras, de buena condición, y dos terneros, este lote, es un lote mixto, muy bonito, son exactamente, cuatro hembras de levante, están en el salado, en la parte alta, del municipio de Envigado, donde se amaña mucho, la niña, Laura Arango, la niña Laura Arango, maestra, se amaña mucho, en la parte alta, allá con toda la familia, allá en la parte alta de Envigado, un saludo muy especial para ella, dos millones doscientos mil, buenos ejemplares, son exactamente, son exactamente, cuatro terneras, dos terneros, miren bien las terneras, hay una novia grande, una novia guirolanda buenísima, a la negra hermosa, a otra en tres cuartos, los terneros, hay uno guirolando, y uno en tres cuartos también, en promedio, 10 a 15 meses de edad, 190 kilogramos, uno con otro, para estos ejemplares, del salado en Envigado, a dos millones doscientos mil, allá en Envigado, en la parte alta de Salado, donde se amaña tanto, la niña Laura, vamos al siguiente lote, a continuación, el siguiente lote, en continuación, el lote número 23, este es el lote número 23, 23, 23, 205, raya 80, otro ejemplar, otro excelente, hembra muy buena, 0,090, de 18 meses de edad, compañera de la anterior, en Sabana Larga, Departamento del Atlántico, en Sabana Larga, Departamento del Atlántico, con 380 kilogramos, un embrión, hembra, es una hija, del Montros, un toro Holstein negro, y la madre, la Gualanda, hija en Giscan, que va en el Giscan de Brasilia, el excelente estado corporal, ciclando normalmente, compañera de la anterior, son muy similares, como son tan parecidas, y como son tan similares, yo les recomendaría, que vayan a las diferentes redes sociales, sobre todo a YouTube, y puedan observar, cuantas veces quieran, estos lotes, que son muy parecidos, un embrión, el 65, me queda la duda, ¿no es el mismo lote? Seguro que no es el mismo lote, porque la veo muy similar, así que la revisamos yo, se me hacen muy similares, ambos ejemplares, bueno, en fin, pero son muy buenas, en todo caso, en excelente condición, de primera calidad, muy buenos ejemplares, en Sabana Larga, Departamento del Atlántico, vamos a ver en San Pedro, los milagros, este lote de ejemplares, todavía en leche, todavía en leche, todavía están tomando leche, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos terneras, acá tenemos unas hembras de levante, de primera calidad, tres yérgoles, y una holster, la negra, la que está por ahí corriendo, muy contenta, muy bonito lote, de cuatro terneras, ¿a cómo cada ternerita? A 700 mil pesos, criadas en la finca, obviamente, es un ganado de, de muy buena calidad, mirenla bien, 0079, el número interno del lote, a 700 mil, por cada una de ellas, 700 mil, por cada una de ellas, de uno a dos meses de edad, uno a dos meses de edad, unas lindas terneras, especializadas, en la producción, y así por Holsten, y la negra, Pati Blanc, que es Holsten, que es la más grande, la de más talla, muy buenas terneras, definitivamente, las madres, allá estaban ahí, las vi, de muy buena calidad, nuestro cliente quiere vender, los dos terneros, que vimos ahorita, estas cuatro teneritas, en leche, vamos a ver enseguida, unas terneras ya de Z, superamente buenas también, y dos terneras Holsten, muy buenas, que las vamos a ver, más adelante, y es mediante aquí, en el último corte, de nuestro programa, del día de hoy, vamos con esta información, Amigo ganadero, para el tratamiento, de enfermedades, como carbón bacteridiano, edema maligno, enterotoxemia, mastitis, y otras afecciones, utiliza tripen LA, antibiótico, de amplio espectro, con rápida acción, y efecto prolongado, indicado en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, y mascotas, disponible en tres presentaciones, BECOL, comprometidos con el campo, y unidos por tu cuidado, ya volvemos. Estás viendo, TV Agro, te acerca al campo, Nosotros nos concentramos, tres veces por la salud, de su ganado, con Foxton 3, antiparasitario, tres veces más concentración, y efectividad, con doramectina, al 3.5, tres prolongados efectos, contra noches, garrapatas, y parásitos internos, y menor estrés, Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos. Foxton de Farber, todos los beneficios de la vitamina B15, antianémico, energizante, y estimulante proteico, que mejora la condición corporal, el estado físico, y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales, reduce el daño muscular generado por el ejercicio, Foxton, un producto de laboratorios Farber. Cuando se trata de oxitetraciclinas, solo hay una original, la Oxy MK, con su emblemática caja amarilla, que tiene el sello de seguridad que su ganado necesita, y respalda su calidad inigualable, para un tratamiento contundente, y totalmente confiable. En sus tres presentaciones, exija siempre la Oxy amarilla original, la del sello MK. MK, salud animal. TVGAN celebra 10 años, de haber puesto en marcha su proyecto, para ayudar a miles de ganaderos, por eso, hoy queremos dejar una huella, en la historia que hemos construido juntos, tomaremos la tierra y el ganado como base firme, para alcanzar otros 10 años de éxito, veremos el verde del campo expandirse y crecer, por todo el territorio, agradeciendo que sale el sol cada mañana. Con ustedes, TVGAN renueva su imagen, para alcanzar las nuevas generaciones ganaderas, y seguir innovando de la mano del sector. Esta ha sido su evolución en 10 años. TVGAN, tu vitrina ganadera. Gracias por este décimo aniversario. Trabajaremos por mucho más. Trabajaremos por mucho más. Trabajaremos por mucho más. ¡Suscríbete al canal! El sistema de reproducción líder en Colombia con fósforo, yodo, zinc y selenio que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos, caprinos, bovinos, porcinos y equinos. Calfosvit S.E. Fortaleza reproductiva. En Becol estamos totalmente comprometidos con el campo y no hemos parado. Adoptamos todos los protocolos posibles para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestro equipo. Seguimos comprometidos con nuestros clientes, entregando kits de seguridad para su cuidado y llevando nuestros productos a tiempo con los más altos estándares de calidad. El compromiso lo llevamos marcado y trabajamos por el bienestar de nuestros colaboradores. Nos aseguramos que todos tengan las medidas sanitarias para salir de casa, permanecer en la empresa y regresar bien a sus hogares. Hemos establecido medidas estrictas de bioseguridad y seguimos trabajando día a día en ellas, para proteger a quienes nos inspiran. Feliz de estar trabajando en Becol. Con Becol me siento protegido. En Becol estoy tranquila. Becol cuida de mí. Tú confías en nosotros. Y Becol sigue firme para ti. Seguimos manteniendo los protocolos para cuidar de todos. Comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. Están viendo TV GAN, tu vitrina ganadera. Programa que pueden observar a través del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo, de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 7 de la noche, emitiendo desde la ciudad de Medellín. Vamos con el próximo lote, último bloque. Ganados tipo leche, igualmente, en Sabana Larga, departamento del Atlántico. Bonito lote de neumulares comerciales en cantidad de 7. Lote número 25 para el día de hoy. Lote número 25 son 7 de 16 a 18 meses de edad. Hembras en Buenavista, departamento de Córdoba. Están en Buenavista, departamento de Córdoba. Están en Córdoba. 7 hembras Holstenburg-Girnas. Están ciclando normalmente. Ideales para programas reproductivos. Madres de primera condición lechera. No es bueno. Seguimos a 3.600.000. 7 en total. 287 kilogramos. Están en Buenavista, en el departamento de Córdoba, en el departamento de Córdoba. Y recuerden, la próxima semana, el próximo jueves 24 de febrero, desde las 11 y 30 de la mañana, una primera subasta virtual TVGAN. Subasta virtual TVGAN. Vamos a iniciar con nuestro nuevo proyecto. Muy seguramente ya tienen ustedes, como compradores y vendedores, como clientes de TVGAN, desde hace mucho tiempo, la información de nuestra área de mercadeo, para que tengan en cuenta cómo se inscriben, cómo buscan la paleta y cómo hacen todo el trabajo para la subasta. Extraordinario. Lote, qué bonita. Miren, observenla. Con detenimiento, Novilla Gear Comercial, la 3261. Ahí está el número, claramente, el 3261. Está preñada, tiene siete meses de gestación. La vaca donadora es la Gualandai Llamarada, línea Everest. Y el padre es el toro, el nombre, Diesel, 114.07. Es más, a ver, vamos a resumir. Esta vaca, esa novilla es una receptora, una novilla receptora. Lo que lleva adentro, lo que lleva adentro, o sea, esa cría que lleva adentro, con siete meses de gestación, es hija de la vaca Gualandai Llamarada, línea Everest, que es la vaca donadora. Y el toro, que donó su esperma para tal fin, es el toro Holsten, de nombre Diesel, 114.07. Muy mancita, además, una extraordinaria como donadora. Qué gruesa y qué buena. Es que donadora, perdón, como receptora. Una receptora tampoco puede ser cualquiera. Hay que considerar habilidad lechera, habilidad materna, volumen corporal, sanidad, capacidad reproductiva. Aquí tenemos una excelente, excelente receptora. ¿Cuánto vale solo como receptora? ¿Cuánto vale lo que lleva por dentro? Ocho millones, extraordinario lote. Vamos nuevamente a San Pedro. Lote número 27. Lote número 27. 27, 27. Una pareja de terneras Holsten. A mí, honestamente, de pareja muy barata, acerada y negra, de muy buena condición, de 200 kilos, o tal vez un poquitico más. Entre 8 y 9 meses de edad, millón 400 mil, millón 400 mil terneras Holsten. Son ganados especializados en la producción de leche. Terneras, cantidad de terneras, cantidad de dos, hay una acerada, color acero, por eso se dice, y la negra pareciera que tuviera la trompita torcida, pero no, es una mancha, la mancha blanca le da ese efecto, como que tuviera desviado su tabique, su hocico, pero no es así. Esa es la mancha blanca que hace ese efecto visual. Ahí yo estoy, la tuve ahí a dos, a un metro y corroboré esa condición. 0,081, 200 kilogramos, muy buenas terneras Holsten, millón 400 mil, lote número 27, llegando a la recta final del programa del día de hoy, a la recta final de nuestra actividad comercial en TV GAN, tu vitrina ganadera. Extraordinario toro con registro, toro guir, serio, macizo, serio, muy serio, muy masculino, garantizado como reproductor, hecho y derecho, con 70 meses de edad, 65 el número del lote, 8 millones 500 para este muy buen ejemplo. La lote número 28 para el día de hoy, aspeado de color, muy bien caracterizado, dedicado en la vereda Señor Caído en Santuario, toro guir puro con registro de grandes cualidades, se llama el Terio Gen Porto, obtenido por transferencia de embriones, es un hijo del toro PH Whiskey, ese PH Whiskey es el hijo del Supra Sumo de Brasilia por la vaca Terio Gen Amsterdam. La vaca Terio Gen Amsterdam, por su parte, es de líneas gabinete y sansado, eso es pura leche por donde le busque, por encima y por debajo y por delante y por detrás, leche, 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 positivo en leche, toro guir, mucho poder genético, ya el toro cumplió su tiempo, no por edad ni por nada, simplemente ya cumplió porque ya tiene hijas, nietas, entonces ya el toro hay que sacarlo del criadero o de la ganadería, para que preste su servicio como reproductor a otra finca, porque ya tiene una buena cantidad de descendencia que ya es suficiente, ya de para adelante es que incurren en riesgos de consanguinidad y tal, y quieren cambiar simplemente de macho reproductor, pero no es por nada más, que le disfrute de otra persona, vamos a abrir eso, gracias Lucho, que bonitas vacas, unas vacas en base racial Jersey, ¿dónde están? En Armenia, son dos vacas tipo leche, así, una vaca en tres cuartos de Jersey, en estado seco y anda con toro guir sin confirmar preñez, en lactancia anterior estuvo en nueve litros, y la vaca restante está entregando ocho litros y tiene siete meses en lactancia, es decir, está ya lista para secar, hay una vaca próxima a secar, todavía dando ocho litros y la otra vaca está seca, ambas están sometidas a toro guir sin confirmar, esta vaca está seca, esta vaca, esta otra que es cruzada, todavía está dando leche, pero está próxima a secarse, ambas andan con un toro guir, sueltas en poterro con toro guir, no han sido palpadas, esa es la condición de las vacas sin problema, de 36 y 46 meses, si me preguntan, son muy buenas vacas, están secas, están próximas a quedar preñadas nuevamente, vacas de leche sin problema, y nuevas, buenas y productivas, en condición de trópico, en una ladera de, una ladera pues, ladera no, unas lomas tremendas pues con todo respeto en Armenia y Mantequilla, acá tenemos el lote de las terneras, típico escenario antioqueño no, ropa extendida, ta, 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 el solecito, está bien, eso es lo que hay en nuestro campo, es lo que tenemos a nuestro alrededor, una finca al lado al pie de la carretera, en San Pedro de los Milagros, muy buen lote mixto, tres terneras buenísimas, vea, hay una yerhol, la negra pequeña, esta pinta es buenísima yerhol, la más grande es buenísima, la otra como tabaca es guirolanda roja y el ternero, vea, vea la guirolanda, ahí va por delante, la yerhol pintada, extraordinaria, cabeza donde la pongan, la más pequeña es yerhol sin problema y el ternero, ternero jersey por Holstein, sin problema alguno, sin inconveniente, cuatro, seis y ocho meses, de cuatro meses la negrita, de ocho meses la mayor, que es la novilla pintaracha, que es la jersey por Holstein, 0-0-78 el número del lote, a millón 180 mil, a millón 180 mil habráse visto en San Pedro de los Milagros, región productora de ganados de leche especializados, ¿cómo estamos de tiempo mi estimado amigo? Como regular, más o menos, recuerden que la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel, recuerden que nos puede ver a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestra página web www.tevegan.com.co o si no, nuestro correo electrónico info.tevegan.com.co mi nombre es José Ignacio Cardona, ha sido realmente un privilegio, un placer haberlos acompañado toda esta semana en TVGAN, tu vitrina ganadera, recuerden que la próxima semana arrancamos desde el lunes, arranco yo el lunes, ya viene Juan Alejandro Cuartas y el próximo miércoles, perdón, jueves, a las 11.30 de la mañana, el 24 de febrero, nuestra primera subasta virtual TVGAN. Mi nombre es José Ignacio Cardona, le reitero muchas gracias, que se pase muy bien, feliz noche y feliz fin de semana. Gracias.